Muy buenas noches, yo conozco a la comunidad hace más o menos dos años y medio, la conocí en Manizales. Toda mi familia en Manizales está activa allá, exceptuando a mis papás y a mis hermanos, entonces desde eso estoy orando por ellos. Dios me restauró económicamente, estoy en Pereira más o menos hace dos años y pues tengo la bendición de estar aquí y desde eso oro por mis papás, por mis hermanos, en especial por mi mamá porque lleva un tiempo con problemas en el estómago sin saber qué es, le hacen muchos exámenes y no sabían qué era, era un dolor muy fuerte, tenía medicamentos. Hace un mes mis papás están viviendo acá en Pereira porque también los está restaurando económicamente. Hace 15 días en el ayuno le dije a mi mamá que le tenía una invitación, que ayunáramos, vino conmigo a la comunidad. Ella me dijo que no podía ayunar por los medicamentos que estaba tomando, sin embargo ayunó. La verdad yo no le pregunté cómo le fue, pero hace ocho días no vino conmigo a la comunidad porque estaba muy cansada. En el momento de los testimonios, pues cuando William dijo que había una mujer que cuando él habló sobre la gastritis, dijo que si Dios podía sanar a William, que ella también quería esa sanación para ella. Yo dije yo quiero lo mismo para mi mamá y de hecho siempre he pedido por eso. Cuando llegué a las nueve de la noche a la casa, me encontré a mis papás esperándome y con el testimonio de que se vieron la oración pues por internet y que cuando estaban dando el testimonio, mi mamá empezó a tocarse y a decir, verdad yo desde hace 15 días no me tomo los medicamentos y que empezó a llorar porque no sentía dolor. No se había dado cuenta que Dios lo había sanado. Para la gloria de Dios tengo a mi papá y a mi mamá aquí hoy. Gloria a Dios, un aplauso.